Bien, estamos aquí en conexión con una serie de productos importantísimos porque hay que destacar una cosa. Solo nos desarrollaremos como país si tenemos ideas innovadoras, creativas, distintas, diferentes y aprovechamos los recursos que tenemos a la mano. Porque una de las cosas que le falta a este país es innovar. Innovar en cuanto a procesos, en cuanto a proyectos. Así que estamos con dos jóvenes que nos han visitado o nos visitan el día de hoy con esto que tenemos aquí a la frente, que son alimentos sanos, saludables y que son hechos por ellos justamente con estas ideas que van presentándonos. Estamos con César Cuquimboz, estudiante de Beca 18, y John Pachas, estudiante también, para que nos dé algunos alcances de lo que han hecho para generar esto que ya es de por sí un negocio, una idea productiva. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos aquí a Conexión. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es César Iván, vengo del Instituto ADEX. Gracias al programa de Beca 18, Soy Natural de la Región Amazonas, y gracias a este programa que nos brinda el gobierno, hemos podido ingresar al Instituto ADEX y desarrollar productos innovadores. Tal es el caso de que presentamos nuevos productos como el panetón de Yacón y otros productos innovadores. Bien, ustedes tenían una idea y la desarrollaron, pusieron manos a la obra. Exacto. Como lo vuelvo a recalcar, el gobierno nos brinda esta oportunidad, entonces, junto con el apoyo que nos da el Instituto ADEX, de brindarnos las herramientas necesarias para nosotros desarrollarnos en el rubro. Nosotros traemos la materia prima de nuestra región, como los frutos, la harina, entonces, desarrollamos productos totalmente innovadores, ¿no? Sí, eso es lo que estamos viendo, porque vemos aquí panetones, por ejemplo, de Yacón y cereales que tienen ciertas características, justamente para las personas que hacen deporte. Este cereal, por ejemplo, se llama caipu, tiene kiwicha, quinoa, maca, soya, cebada, maíz y haba. Y esto lo ha producido John Pachas. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. El cereal está hecho específicamente para el público estadounidense en ese momento, cuando se presentó. Por eso he sido ganador del Primo Mincetur, como mejor producto o criterio de innovación, en el cual se presentó un plan de proyecto, un plan de negocio para ese mercado. En el cual, como ve, el Instituto ADEX nos da herramientas para poder nosotros desarrollar nuestras ideas, mejorar procesos y cada vez dar mejores productos, que puede ser tanto para el nivel nacional como para el internacional. ¿Cómo surgió la idea? Surgió, bueno, por parte de mi compañero, de que también tenía, ya se había avanzado el proyecto como cereal, pero estaba todavía, todavía, en nuestra falta de perfeccionar, no se había... Ustedes identifican una necesidad. O sea, ¿entienden que hay alguien que está demandando algo que no está en el mercado? Claro, la tendencia de comer sano, la tendencia de que no, de la presión de no ser sedentario, sobre todo por parte de las mujeres, tanto en el mercado chileno como estadounidense, en el cual buscamos satisfacer esa necesidad y reducir la tasa de obesidad que se presenta ahí. Sí, claro, y surge este cereal que es bastante sabroso, la verdad que he tenido la oportunidad de probarlo, aquí lo tengo, es un compilado, ¿no?, de una serie de elementos como la kiwicha, la maca, ¿no?, es bastante energético. Y está, César, también, pues, obviamente con los panetones, porque estás aprovechando la Navidad. También le pregunto, como a él, el tema de las ideas, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo surge un proyecto?, ¿cómo ustedes presentan esto a potenciales inversionistas? Claro, como le vuelvo a recalcar, ya nació la idea de seis integrantes, la cual nos constituimos como una empresa, entonces desarrollamos el producto. Como venimos de diferentes regiones, lo ideal es que cada uno presenta un producto, ¿qué es lo mejor que tiene cada región?, y que no está siendo muy comercializado, muy conocido en el mercado central, ¿no?, que viene desde Lima. Claro, y más aún porque tú perteneces a una región que es importantísima, que tiene muchos productos y que no son explotados o tratados como es debido, no son producidos, ¿no?, transformados. Exacto, no tenemos la costumbre, bueno, el peruano no tiene la costumbre de comer lo natural, lo sano, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de transformar el producto para darle un mayor realce y la cual sea más consumido. Por ejemplo, en caso del panetón se adapta perfecto a las fechas, ¿no?, de Navidad, entonces, y más los productos que tienen un alto valor nutricional, entonces hace que sea un panetón muy nutritivo, ¿no? Bien, sí, porque además este panetón tiene baja azúcar y tiene ingredientes que también son potencialmente energéticos, como el yacón. Exacto, el yacón, por ejemplo, nos ayuda a prevenir la obesidad, la diabetes, entonces lo incluimos en este producto, la cual hace ser más, tener más un alto valor nutricional. Bien, la verdad que esto es interesante porque esto los ayuda a ellos a desarrollarse como estudiantes, pero como futuros empresarios para más adelante, ¿no?, porque lo que menos hay es, por ejemplo, oportunidades. Claro, las oportunidades, por ejemplo, en el Necesito Tobates nos da la posibilidad de participar, por ejemplo, en 9 de diciembre, una feriades que va a ser la edición número 21, en el cual presentaremos todos los productos que veo acá, incluyendo en el sector textil, en el sector bebidas, licores, artesanías, entre otros, en el cual nosotros queremos brindar un producto de calidad y que pueda satisfacer tanto a los asistentes que van a ir a las feriades, será en el parque de la exposición. Bien, chicos, ¿y es muy complicado producir estos productos? O sea, ¿se demoran mucho? ¿Tienen ustedes algunas trabas? Al principio sí, porque para introducirse al mercado, como toda empresa nueva, tiene dificultades, ¿no?, pero gracias al apoyo, más que un grupo, un equipo de trabajo, entonces se puede llevar a cabo, ¿no? Es prácticamente un reto para nosotros lograr esto en un ciclo, el cuarto ciclo. Ya venimos desarrollando, si bien es cierto, desde el primer ciclo, pero en el cuarto ciclo ya lo hacemos realidad, lo sacamos al mercado con registro sanitario, con las especificaciones que se requieren. Pero es que presentar un proyecto pasa por una serie de procesos, ¿no?, por el tema no solamente de crear o de tener una idea, sino ya de cumplir con una serie de requisitos que están ahí y que el mercado demanda, ¿no yo? Sí, bueno, te pide pareras arancelarias, no arancelarias, en el cual tú tienes que cumplir sí o sí para que el mercado no te rechace tu producto, en el cual tú tienes que tener en los procesos, por ejemplo, logística, de que el producto no se maltrata, que el producto conserve la textura, conserve el sabor, etc. Claro, lo que exige normalmente el mercado internacional, porque esto para exportarlo, sacarlo fuera del país, tiene que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿No es cierto? Exactamente. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos nos pone bastante barreras arancelarias, entonces tiene que cumplir el producto. Tal es el caso de la FDA, y si un producto es orgánico, tiene que tener el sello USA Organic y otros requerimientos, ¿no? Bueno, César y John están aquí en conexión, y esto es interesante porque esto se tiene que replicar en todo el país. Siempre es bueno mostrar estas ideas que generan desarrollo, pero que generan además una cadena productiva, porque ustedes trabajan con otras personas, ¿no es cierto? Transformando estos productos. Claro, participamos, nos dividimos por áreas. Uno, por ejemplo, área de compras, área logística, área de exportación, área de producción, de calidad, todo marcha como si fuera un hilo, y en el cual, si uno falla, todo puede fallar. Por eso es importante el trabajo en equipo. Bien. Bueno, gracias por la visita que nos han hecho aquí en conexión, y esperemos que tengan ustedes la suerte del caso, y que sigan con estas ideas, y sobre todo con esto que es fundamental para el desarrollo del país. El tema de sembrar la innovación, pero sobre todo proyectar la innovación, no solamente en ustedes, sino en las generaciones que vienen más adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Y queremos invitarle a todo el público en general a participar en esta 21 Feria ADEX, que elabora el Instituto ADEX en el Parque de la Exposición. Se realizará el 18 al 20 de diciembre, en el cual los esperamos, colaborados abiertos y esperando que podamos ayudarlos. Bueno, si quiere alimentos saludables, ya lo sabe. Bueno, por lo pronto aquí está este panetón que se llama yocotón, y este es de yacón. Exacto. Y no tiene azúcar, es bastante saludable, así que si ustedes no quieren engordar, al menos en esta fecha de fin de año, ya tienen la posibilidad de aquí. Más adelante lo probamos. Bueno, vamos a la pausa y nos vemos de inmediato aquí en Conexión.